¿Qué pasa si los jóvenes empiezan a pedir ratificación y esas cosas? Entonces, ¿todos esos temas se van a incorporar o no? ¿El reglamento es modificable o no? Pero también está el tema de fondo. ¿Qué cosa dice el reglamento que pueda haber, como dijo la primera dama, incorporado los reclamos de los jóvenes? ¿Qué cosa es lo que se ha planteado allí? Pues hoy están con nosotros dos representantes, uno de la oposición y uno del gobierno. El viceministro de promoción del empleo, Daniel Maurate, y el exministro de trabajo durante el gobierno aprista, Jorge Villasante. Ellos conocen perfectamente estos temas. El viceministro Maurate obviamente ha participado seguramente en la ley y en la elaboración del reglamento. Y Jorge Villasante lo ha leído perfectamente y conoce los temas laborales del Ministerio de Trabajo. Muy buenas noches a ambos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Les agradezco por esta posibilidad que le dan al país de saber cuáles son los puntos de vista de cada uno. Y entonces le vamos a pedir al viceministro Maurate que por favor nos diga en unos pocos minutos cuáles son los principales puntos de este reglamento y en qué medida incorpora o satisface las demandas de los jóvenes. Por favor. Muy bien. Para mí es una satisfacción estar aquí y sobre todo de conversar con don Jorge Villasante que es un exministro y que conoce muy bien los temas laborales en el país. De manera que podemos informar a la gente, a la opinión pública y a los jóvenes qué es lo que estamos haciendo. Y para ir concretamente al tema del reglamento, en esta oportunidad hemos querido en el reglamento precisar algunos conceptos porque eso es lo más importante. Lo que ha habido en el debate a veces es también una falta de entendimiento de parte de los jóvenes respecto a qué se refiere cuando hablamos de cada uno de los temas. Entonces, en el objeto del reglamento se establece que es promover el acceso del joven al mercado laboral. Esa es la razón. La protección social, que es importante. La empleabilidad y la contratación laboral formal. ¿Y por qué la protección social y por qué la empleabilidad? Porque nosotros en el Perú tenemos de desempleo juvenil entre 18 y 24 años 9.2%. Entonces, cuando uno dice 9.2% de desempleo, entonces automáticamente dice estamos bien porque no estamos tan mal. Porque hay entonces 90.8% de gente que está en el empleo juvenil. Pero cuando ya le ponemos la lupa a este 90.8%, encontramos que más del 85% no tienen contrato laboral. Es decir, aproximadamente 1.800.000 jóvenes que hoy día trabajan, sí, están en la encuesta como que están trabajando, aparecen como que están trabajando, pero sin embargo están sin contrato y en consecuencia sin seguro social, sin derecho a vacaciones, sin derecho a nada, absolutamente a nada. Es decir, se enferman, no pueden ni siquiera atenderse a un centro hospitalario. Y eso es grave. ¿Y por qué el tema de la empleabilidad? Porque tenemos un 60% de jóvenes que hoy día están, aparte de estar en el mercado negro, no están trabajando en lo que han estudiado. Y por eso, también el artículo 3 del reglamento, trae una serie de precisiones, y entre ellos la empleabilidad. Que se entiende por lo siguiente. Promover que el joven cuente con calificaciones, que el joven cuente con una experiencia, que el joven cuente con conocimiento, con competencias, con capacidad para conseguir y conservar un empleo, para mejorar su trabajo y adaptarse a los cambios. O sea, estas son las razones que se han precisado y se han puesto conceptos, por ejemplo, como formalidad laboral, protección social, transitoriedad, estabilidad, legalidad, para que los jóvenes lean y puedan, entendiendo estas cosas, pronunciarse a favor o en contra. Don Jorge Villasán. A ver, creo que hay un primer tema que se ha tocado. Acceso al mercado laboral. El país y el mercado laboral peruano ha estado brindando oportunidades a los jóvenes para acceder al mercado laboral bajo el régimen laboral general, con todos los derechos laborales. Y la respuesta es sí. Cifras que no son del APRA, no son de Jorge Villasán, son planilla electrónica. ¿Qué no dice? Que entre el año 2008 y septiembre del año 2014, se han generado 436.527 trabajos formales, para jóvenes entre 18 y 24 años. Y entre 25 y 29 años, 552.000 personas. Es decir, que entre 18 y 29 años, tenemos actualmente, en el mercado laboral formal, con todos los derechos laborales, casi un millón de personas. ¿Qué dice el proyecto de ley preparado por el Poder Ejecutivo y remitido al Congreso? Y lo tengo a mano. Dice que este proyecto tiene como finalidad incorporar en 5 años a 263.000 jóvenes, que se beneficiarían con un ingreso formal al mercado laboral. 263.000. Oiga, si entre el 2008 y el 2014, hemos incorporado jóvenes de 18 a 24 años, 436.000 jóvenes con todos los derechos laborales. ¿Cuál es la razón entonces para, en 5 años, pretender que 263.000, es decir, menos, menos, casi el 50% de aquello que el mercado laboral ha estado absorbiendo, los incorporemos al mercado laboral con menos derechos laborales? Primer tema que creo hay que considerar en cuanto a acceso al mercado laboral. Protección social, obviamente que sí. Ahora, nadie va a negar que en el país tenemos un elevado nivel de informalidad laboral. Que, ojo, según el propio Ministerio de Trabajo, y recurro a un estudio que ha sido aprobado por una resolución ministerial, ya cuando el viceministro Mauratti está en función en septiembre del año 2014, se aprueba un plan nacional de formalización laboral. Que dice específicamente, citando a Juan Chacaltana, un especialista en economía laboral, que la reducción de sobrecostos laborales no es la vía de solución para garantizar la sostenibilidad, por ejemplo, de las MIPES. Entonces hay que pensar en otras alternativas distintas. Esos temas son los que nos motivan a decir, oiga, lo que hay que hacer y el gobierno tiene que hacer bien es seguir garantizando el crecimiento económico. Claro, cuando se nos cae la economía a 2,7% y no mantenemos un ritmo de crecimiento, todos sabemos que hay una relación directa entre crecimiento del Producto Bruto Interno y empleo. Si el PBI no crece, el empleo no crece. Ahí no hay varita mágica. Y eso tenemos que considerarlo así. Vice-Ministro. Sí, yo le agradezco a don Jorge Villasantes reconocer que estamos mejor, que estamos creciendo y que ya estamos mejor, pero tampoco estamos en el país de la maravilla. Aquí lo que queremos nosotros básicamente es trabajar fuerte en el tema de la empleabilidad. Y de estos jóvenes que están hoy día en el mercado negro, y eso es lo que nos interesa mucho, y eso quisiera compartirlo con don Jorge para también conocer su opinión, es que necesitamos que las personas que, por ejemplo, no han terminado secundaria, y eso dice la ley y el reglamento, el empleador les permita terminar la secundaria. Y el reglamento les señala un plazo para que puedan terminar o inscribirse y matricularse en un centro educativo reconocido por el Ministerio de Educación para que puedan terminar su colegio. ¿Eso es malo? O sea, ¿contra eso los jóvenes salen a manifestarse o hay una distorsión en la información? Por otro lado, también señala la ley que a los que han terminado la secundaria, los empleadores tienen que contratarlos en una actividad que los haga empleable, que les dé conocimientos, experiencia, y sobre todo, planilla y certificado de trabajo para que puedan acreditar su experiencia. Hoy, los jóvenes no pueden acreditar su experiencia laboral. Y para los que están estudiando el nivel superior universitario o no universitario, lo que la ley señala es que deben contratarlo en algo relacionado a sus estudios. O sea, estas cosas que son tan importantes en el país para mejorar la productividad que ha señalado, que ahora lo voy a comentar, que ha señalado don Jorge, o sea, ¿cómo es posible que los políticos, yo también soy político, por supuesto, que los... Ayer estuve con Kevi, el radioprograma del Perú. Kevi, por ejemplo, es dirigente de la San Marcos, está organizando la movilización y él mismo no está en planilla. Él trabaja y no está en planilla. Esa es la ironía de nuestro país. Él sería beneficiado directamente de esta ley, pero sin embargo, sin entenderlo bien, está hoy día organizando la movilización contra una norma que justamente le beneficia. Él hoy día está trabajando sin planilla, sin contrato, sin seguro. Ahora, con relación al tema económico y la producción, qué bueno que lo haya tocado ese tema porque ese es el tema principal. Este tema está relacionado a un tema estructural. Lo que pasa es que solamente salimos a debatir el tema de la ley porque eso se ha vuelto mediático. Pero detrás de esto hay un tema, lo que ha dicho muy bien, don Jorge, que hay un tema de producción y económico. Y efectivamente, si es que el PBI sube, cae el desempleo, cae el sistema pobreza, cae pobreza. Si es que el PBI se cae, entonces inmediatamente la demanda laboral también se va a reducir. Como ha pasado en el periodo donde don Jorge estuvo de ministro, que fue justamente el del 2009, el PBI se cayó 1%. Y se cayó, ¿por qué? No por culpa del ministro, ni por culpa del presidente. Se cayó porque le dio una fiebre al Asia y nos impactó a nosotros. Eso es lo que queremos resolver con esto. O sea, el Plan Nacional de Diversificación Productiva lo que quiere es que no dependamos de la minería, no dependamos de ser primario exportador, sino encontremos en el país otros motores de desarrollo y entre esos motores de desarrollo el trabajador y entre los trabajadores, los jóvenes, que son el futuro del país. Doctor Villarante. A ver, primero cuando yo doy una cifra, 2008-2014, hay que recordar que 2008-2011 es un periodo que le corresponde al gobierno del APRA, y no hay que tampoco adueñarse de esos logros que se han tenido en ese periodo. Algo nos toca. Porque la cifra que estoy dando es de aquello que en el conjunto ha significado, y reitero, 436.000 jóvenes incorporados al mercado laboral con todos los derechos laborales. Y el proyecto de ley lo que nos dice es que pretendemos 263.000 en cinco años. O sea, la verdad, no es bien coherente. Pero vayamos a temas más de fondo. El ministro, bueno, parece que hoy día tenemos dos ministros de trabajo, porque tenemos, por un lado, al ministro Segura y al ministro Taron, porque el ministro Segura ha sido el que ha salido a explicar más este proyecto, esta ley, y después un poco ha dicho que en el reglamento se iban a consignar los candados. La verdad, yo he revisado el reglamento, el artículo primero hasta el final, y no sé dónde dejaron los candados, las cerraduras, y lo que hay es la puerta abierta. Hay un tema de fondo que, en verdad, tenemos que ser bastante objetivos en analizar. ¿Qué es lo que ocurre cuando un empleador se encuentra frente a contratos de trabajo que van venciendo secuencialmente, fines de enero, febrero, marzo, o diciembre del 2014? Los empleadores normalmente aprovechan esa situación de vencimiento de contratos, ojo, no todos, pero una mayoría sí, ¿qué hacen? Para no renovar esos contratos y no darles, en algunos casos, continuidad y derechos a esos trabajadores. Lo ha hecho el propio Ministerio de Trabajo. Hoy, en diciembre, no ha renovado contratos CAS a varios, no decenas, cientos de trabajadores. Si el Estado lo hace y no renueva contratos de trabajadores, oiga, que ya tenían experiencia, algunos de ellos, ocho, diez años, que ya tenían experiencia, que habían sido formados, y no se les renuevan contratos. Si eso hace el Estado, ¿qué hace el privado? Y, Enrique, la pregunta es, oiga, si yo tengo casi un millón de trabajadores, y ese millón de trabajadores entre los 18 y 29 años, y en el grupo de 18 a 24 años, 80% contratados a plazo fijo, contratos modales, claro, ¿cuál es la causa? No renuevo estos contratos que están con todos los derechos laborales, y un porcentaje perfecto, recurro a tener joven barato, con menos derechos laborales. Se me va a decir, oiga, no, es que estamos disponiendo la creación de una unidad especial en fiscalización laboral. He sido director nacional de Inspección de Trabajo, y hemos fortalecido la Inspección de Trabajo, y eso no se puede negar. Pero viene un tema, ¿tenemos la suficiente capacidad y fuerza operativa de la Inspección de Trabajo para llegar a todas las empresas? No podemos, al momento, todavía como país, afrontar un tema. Hoy en día, en la gran empresa, en la pequeña, mediana empresa, y en la micro también, encontramos trabajadores contratados bajo una modalidad, locación de servicios, recibo de honorarios, ¿no? Y esa situación, aún hoy se mantiene, en la gran empresa, como también va disminuyendo, va aumentando más bien, en la pequeña, en la mediana empresa. Y esa desnaturalización de contratos, los trabajadores, ¿qué tienen que hacer? Cuando el empleador, muchas veces, toma la decisión, oigan, chao, ¿no? Y como no estás en planilla, a ver, anda, a ver si reclamas. El trabajador tiene que iniciar su vía cruz, y se irá a un poder judicial, ¿para qué? Para que se le reconozcan sus derechos, y después se le reconozca que se desnaturalizó la relación laboral, aplico principios de primacia de la realidad, y lo tengo que incorporar en planilla. Esa situación es de precariedad laboral, pero vuelvo al tema, y ahí sí, tenemos que ser bastante objetivos. Reitero, 350 mil jóvenes contratados, bajo contratos modales, cuyos contratos vencerán sucesivamente, y no hay ministro, ni presidente de la república, que garantice que a esos jóvenes, se les va a volver a contratar. Muy bien, viceministro, trataré de contestar todo, y rey que tú me cortas nomás cuando se me acabe el tiempo, porque hay tantos temas ahí interesantes. Primero, sobre la precariedad laboral. Sobre la precariedad laboral, hay que recordar, que justamente en el 2008, casi cuando el señor Jorge Villasante, estaba de ministro, o entrando, casi, se aprobó este régimen de las microempresas, este decreto legislativo, 1086. ¿Qué traían ellos, para los trabajadores? Gratificaciones, cero. CTS, cero. Seguro complementario, trabajo de riesgo, cero. Seguro de vida, cero. Asignación familiar, cero. Cenati, cero. Vacaciones, 15 días. ¿Cuál es más precario? ¿Este régimen? ¿O el régimen juvenil? Entonces, aquí hay que señalar, y yo no estoy en contra de esto, yo creo que esto, tiene buena intención, hay que profundizarlo, hay que usar bien este instrumento, para ver cómo usamos este instrumento, para formalizarlo. Lo que ha faltado de repente, al gobierno anterior, es hacer campaña sobre esto, y nosotros justamente, con el ministro Taro, estábamos ya iniciando la campaña, se entrujido de formalización, aprovechando esta norma, nos ganó el debate de la ley juvenil, y entonces ya lo dejamos un poco ese tema. Pero, 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 el costo, 6.6, el costo de la ley juvenil, 14.4. Entonces, ¿cuál es más precario? Para la opinión pública, para los jóvenes. Segundo, nos ha señalado, también el, el Jorge Villasante, sobre el tema de los CAS, y está reclamando por los CAS. Fíjense, en la, en, 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 en el, en el, en el periodo del don Jorge Villasante, se usaba el servicio, el gobierno que pertenece, el don Jorge Villasante, se usaba el servicio no personal. Cruel, inhumano. O sea, sin ningún derecho laboral. Cero vacaciones, cero gratificaciones, cero, 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 cero. Nada. Entonces, este, eh, el, se da el, este famoso CAS, también el gobierno anterior, que pertenece al don Jorge Villasante, y se, establece este famoso CAS. Y, ¿cómo sale este CAS? También sale con 15 días de vacaciones. Y también sale, sin CTS, sin gratificación, o sea, yo no, yo por eso no voy a irme con, organizar de marchas, mira que, que crueles son estos señores, que, que precarizan el tema laboral. No puedo decir eso a don Jorge, como él me lo dice a mí, pese a que yo precarizo, no estamos precarizando ningún sistema laboral nosotros. ¿No? Entonces, pero yo no quiero eso, o sea, yo estoy viendo las virtudes de esas cosas, o sea, si ellos sacaron el CAS, lo veo el lado bueno, o sea, es que seguramente eso ha servido para de alguna manera solucionar el problema de los servicios no personales, que era más cruel todavía. Pero, 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 pero en qué término sale este CAS? 15 días de vacaciones y sin ningún otro derecho. Nosotros, en nuestro gobierno, le pusimos 30 días de vacaciones y le asignamos varios derechos a los que, a los que, de manera que, primero que el CAS no lo creamos nosotros. Segundo que el CAS nosotros lo mejoramos. O sea, encontramos un CAS sumamente precario laboralmente y nosotros le dimos cierta dignidad a esos trabajadores reconociendo algunos derechos. De manera que, en ese tema, también, este, eh, hay, hay que mirar primero que hemos hecho nosotros para criticar. Sobre el tema de, eh, el, el, el señor Otaro, la señora Segura. Miren, cuando uno trabaja el Plan Nacional de la Diversificación Productiva, se trabaja en grupo. O sea, aquí no es, no es, cada ministerio es una isla. O sea, este Plan Nacional de Diversificación Productiva, que ojalá hoy día tengamos tiempo para explicarlo, tiene más componentes. Hay muchos más sectores que están involucrados y por eso que, un tema como este, de productividad, lo está, lo trabajamos nosotros, lo trabaja Produce, lo trabaja Mez, y sin ningún problema.